Front, adelante, fuerte, jack, cross, hop, defensa, hop, hop, jack, cross, atrás, front, delante, intenso, jack, cross, hop, defensa, hop, hop, jack, cross, atrás, front, delante, fuerte, jack, cross, hop, defensa, hop, y que a tope, jack, cross, atrás, front, vamos que estás en la antena, jack, cross, hop, defensa, hop, hop, jack, cross, atrás, front, Delante fuerte, ya, cross, foc, defensa, foc, foc, ya, cross atrás, front, fuerte y duro, ya, cross, foc, defensa, foc, foc, ya, cross atrás, front y defensa fuerte, ya, cross, foc, defensa, foc, foc.